¡PACMAN! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! Y bueno, si se preguntan ¿Por qué soy una mujer? Es porque el servidor está en modo no premium Y cuando es modo no premium El minecraft detecta que es piratota Y pues me cambia la skin gachote Pero bueno, vamos a jugar esto en primera persona Bueno, lo que consiste es un minijuego De Pac-Man, vamos a jugar nosotros tres Ustedes tres van a empezar siendo Fantasmitas, les voy a explicar Pac-Man era un juego Clásico de los años 80 En el que había Un tipo de laberinto El bueno era un monito que se llamaba Pac-Man Una bolita amarilla Que tenía que recoger puntitos Y cuando recogía todos los puntitos, pues ganaba el juego El objetivo de ustedes Que van a ser los fantasmas que están haciendo Sí, 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 oigan Oigan, sepárenlos No, 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 espérense Va a salir un miniesteep Espérense, espérense Ahorita les pongo una cama y ahí hacen lo que quieran El botón, el botón No, espérense Estamos en el lobby principal Ustedes tres van a ser Ustedes tres van a ser los fantasmitas Ustedes tres van a tratar de De matarme, pues Ahora sí Háganme el focus que quieran, ¿ok? Ay, al fin En pocas palabras Háganme focus y traten Hagan focus ¿Sí? Ok, bueno Fíjense No van a aplastar ningún botón todavía Este botón es para que los una en el equipo random Hay dos equipos Fantasman y Fantasmas y Pac-Man Yo voy a hacer este Pac-Man Y ustedes van a apretar este botón No, perdón este No Este es acá que dice Ghost ¿Quieren? Apriétenlo Ya no es troleada ni nada Apriétenlo Mesa Steve Apriétenlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sirve Creo que ya Creo que ya funcionó Porque ya Ay, 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 ¿quién me tiro? Ay, ya Perdón, 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 perdón Sorry Falta uno Fatiga de picar Saturación 2 No, esperen, no se peguen No se peguen Bueno, ahora sí ya Ya activen la redstone en el server Ya estamos aquí en el lobby principal Vamos a leer rápido Pero las reglas no importan Simplemente ustedes matenme, ya Denle aquí Al botón, al botón Al lobby Al lobby Al lobby Esperate, sí, sí Chivo ¿Qué, al lobby? Sí, al lobby, ya estamos todos Espérense, ya no se golpeen porque si no ya nos vamos a morir A ver pues Denle ahora sí ustedes al botón de Ghost Ghost, 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 ¿dónde está? Aquí, denle este botón Ayuda al mundo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Denle, denle, ya, sí, creo que van a aparecer en un cuartito Dale, sí, sí No, Dios mío Ahí está, bien Ahora yo le voy a dar a Pac-Man Aquí está Está lloviendo, sí Yo estoy guardando lluvia Ya apare, ya apare, sí Detrás de mi, detrás de mi casita Es que tienen que apretar un botón que esté por ahí, oigan Ah, ¿Ready? Sí, ready 3, 2, 1, ahí va Dejen quitar el toggle downfall Pero yo estoy encerrado Ah, ya entendí, ya me acordé del Pac-Man Primero se liberará Ay, pero tengo fatiga Yo tengo lentitud Qué bueno, porque si no Aquí voy a hacer un truquito Porque en el juego de Pac-Man hay un power-up Bueno, es este botón Apenas me va a ser un fp A ver, aquí hay un fantasmito, ¿Quién será? ¿Quién será? No, vámonos para acá Voy por ti, güey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lo agarramos, lo agarramos Ya, 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 aquí está encerrado Ay, pero está encerrado F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F que en el juego original hablo un puntito que era más gordo que todos los demás pero pero está ganando muchos puntos, ay no de nuevo estoy corriendo y ganando puntos, ustedes me tienen que matar y no me encuentran ya lo vi, 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 Luis corre, Luis, corre Luis, corre Luis corre, ya lo vi, que siga por ahí, que siga por ahí power up no 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 ya valí a ver, creo que tengo más vidas, no? a ver, vamos a darle aquí otra vez, estamos listos creo que vamos a empezar, sí, tengo más vidas sí, sigamos, sigamos, sigamos se nos va a ganar, Luis, no podemos dejarlo necesito salir ¿dónde está el power up? nosotros ganamos, ganamos no manches sí, sí, ni no manches no pueden entrar aquí sí, chate bien, sí yo creo que ya me comí el power up hasta tuyo creo que es el de Luis se me desapareció es que hay un puntito ay, 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 ay sí, vamos creo que ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi corre, corre, corre ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi no, ¿qué pasó? corre, 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 corre what the fuck? ya lo vi corran me dio el color el honguito oh, sí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi nos tienen activar el poder especial aaaay ya lo vi ya lo vi ahora me dio 20 FPS, 30, what the fuck ay, que me caen, dice mapa ah, aah, oh corre, corre, corre maatelo, 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 maatelo no, maatelo, 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 maatelo no, maatelo, 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 estoy atrás, estoy atrás no, no hay power ups Última vida creo que es la última vida Pac-Man is ready, ok, otra vez, otra vez Ya me quedan poquitos puntos Vamos, creo que ya no hay power-ups Que ya no, que paso Cycle has been released Pero yo no, ay, ya, ya salí, salí, salí No, ya, 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 ya No Ahora vamos a cambiar de rol Vamos a cambiar de rol Ahora sí, 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 va a ser Pac-Man, ok Dale, dale ¿Al botón? Sí, al botón, otra vez Uno, cero ¿Só qué soy? No ¿Qué? Oh, ya No me abre esta puerta, Lesslie No me abre la puerta ¿Dónde está? Voy a buscar al Pac-Man Oh, ya lo vi Ah, tenemos ceguera Náusea y ceguera Con razón Oye, sí, está difícil Ay, no, tú no eres Pac-Man Voy a poner tercera persona Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Márquelo, márquelo ¿Ya lo mataron? Ya lo mataron Chale Chale Otra vez al botoncito Sí, sí Ah, no, le aparezco una cosita amarilla ahí Creo que hay un botón ahí cerca de ti, ¿no? Ya me quiero quedar cómodo Ya Me buggeé, ya Pero me buggeé, me buggeé, ayuda Ya, ya, ya Oh, 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 en serio En serio, se buggeó Está acá entre ellas, Mari Oye, es cierto, te buggeaste Ah, es que tenemos que cortar el botoncito Nosotros debemos faltar más Ya, pero es que le doy Le doy como a ratón Espera, espera, espera Sí, no puedo salir de acá Sí, te lo manches ¿Qué onda? Argentino y mexicano Sí, TP, mejor No me deja Ya, ya, ya Corre Es que hay que decirme Me pegó las cosas de México Ya, corre Me voy a hacer el tonto Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya voy a por ti, sí, sí No, yo voy a sacar la segunda La segunda no canta Sí, el SN me quede buggeado No me abre la casita Ya, ya, ya Ahí está tu saco Ya, ya, ya Él lo va a matar Él lo va a matar Alcáncenlo, alcáncenlo Ya, ya Él lo va a traer No, no Tiene el power up Tiene el power up Tiene el power up Ay, güeros No juegues Vamos a hacer algo de acá ¿Cómo se sale de aquí? Sí, es cierto Ya, estoy con Black Angel Yo comas algo de aquí Ahí está Me bugge Me bugge Tiene su nueva vida, sí, sí Tiene su nueva vida No, yo no puedo salir de este lugar Ahí está No, no, no Se me pasó, se me pasó Ya, ya Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Vamos a por él Ya, ya Lo tengo No, no, no Lo tengo, lo tengo Ah, es que cuando nos da ceguera Ah, bien Ay, me mataron Que lo echaron Muy bien Muy bien, amigo A ver, vamos a echarnos Me queda una Ahora ¿Qué? ¿Te quedo el video? ¿Tiene cuántos puntos se hizo? Por cierto Oye, ahorita los Yo al último Hago el recuento Dale, ready A ver Me bugge Me bugge Ya No, de nuevo Creo que se te acabaron las vidas Ah, no Ya, ya, ya Dos, uno Go Oye, pero no puedo salir Tampoco No manches Ah, ah, ah Ya, ya Ya se abrió Ya se abrió Ya miro, se me abrió Ya, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Uy, es que ya Ya lo vi No, no, no Ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá Al fondo, al fondo Al fondo Se va Se va, se va Se escapa Es que así es en el juego original No salen todos los fantasmitas a la vez Acuérdense que sale de uno por uno Ya te vi Sí Ya, ya, ya Se me echaron Muy bien Bueno, ahora vamos a cambiar el rol Ahora le toca a Black Engine ser Pac-Man Espérate Sorry, sorry Fue un accidente No, no, no Espérate Espérate Vamos, fantamitas No Oye, no me salves No Soy el fantamita anaranjado Ya, yo soy el último Ah, no Yo soy el segundo Él es René Mira, no No, no No, no Ya, eres un bien Ya, están listos ¿Qué tengo que hacer? Dale el botoncito Dale el botoncito Ese que dice Rery Sí Ya, yo ya estoy Rery Y ahora No 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 Luis al lado Al lado Luis Al lado Busca Pac-Man Nosotros salimos ahorita Ya, sigo yo Sí, sí, sí Ahorita sales tú Acuérdate que así es el juego Sí Ya salí yo Ya Si nos da ceguera Corran Porque seguramente Nos estaba persiguiendo Aparte Pac-Man Ya tiene lentitud Ay, no Lo va a agarrar Sí, ya lo agarró Ay, seca Ya lo agarró Ya lo agarró Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre ¿Qué? ¿Dónde estamos? No veo Ya, se me escapó Oh, ya lo vi Ya lo vi No 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 Se lo echaron Me lo ganaron Chivo Otra vez Otra vez Es que cuando uno es pro Ya Lleva 42 puntos Va bien, va bien Va, tú primero Me buggeé Dale al botoncito Que dice Ready Ya, a ver Un momento Me quedé buggeado Ah, ok, ok Me quedé buggeado Se carga el mapa Ya, ahora Ahora 3, 2, 1 Vas Venga Creo que sigue Creo que sigue Sí, sí Sigo yo No, no, sigo yo Corre Luis, corre Ahí voy a por él Espérenme Que tiene 60 puntos Pero sí Ya te vi Lo que me Yo también Voy por ti Ay, no 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 Lo sacé Luis Te salvé Ay, no Ay, no Yo lo echaste Y luego sigues tú Tú serás Pac-Man Al último Ay, no La tercera No me pongo aquí nada A mí no me van a matar En 3 segundos No, la tercera La tercera Es la vencida Lleva 68 puntos Ay, va Vamos a por él Corre Luis, corre Poso oscuro No, como No veo No veo No veo Luis, ahí ya Luis Ah, eres tú Vamos por él Sí No Ganado Ya se lo echaron Bien, ganamos Eh, maté a uno Sí, ya, Leonel Ahora tú serás Pac-Man Vamos allá, pues Listo A ver Que cargue, que cargue Que cargue Vamos a bajarle aquí Ahí 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 está Bueno, Leonel Ahora tú Ah, vamos al lobby primero Ah, sorry Dale ¿Dónde está Leonel? Oh, dale a Pac-Man Ahí está Y nosotros ¡No! ¡A otra vez, otra vez! ¡A otra vez! ¡Aca! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No! Ahí estoy Ah, yo soy el primero ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡No voy a hacer el segundo! ¡Pantamitas! No se me hacen Porque no van a aparecer ¡No! Ya, listos Dale, pues Dale, botoncito ¡Corre Luis, corre! ¡Va! ¡Eh! ¡No puedo salir! ¡Ah! ¡Pero otra vez, hombre! ¡A ver, a ver! Tienen las precipitaciones ¡A ver! Es que como es la última ¡Leonel! ¡Yo soy el último! ¡Pagorre, pagorre! ¡A ver! 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 ¡Ah! ¡Kejate ¡A ver! ¡Un duele! ¡Vale al boton de listo! ¡No! ¡No! ¡Ahí ta! ¡Ya, listo va! ¡Ya, listo va! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a hacerle 50 a punto Hyunader! ahora si estas bien lejos ay ya sali ay ay si si no sali lejos ah sali con ya se me fue mierda me estas llamando ya 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 lo vi ya lo vi ya lo vi chiqui me estas llamando no manches 74 puntos de onel orale no me paso pero le va a ganar a a black me hace que si cuantos puntos tiene me recuerda que black va a ser el ultimo eso duele estoy haciendo el marcado eso es muy bonito yo toco corrida oh no 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 me hizo nada me tengo el aje que eres que haga le sigo así te sigo así lo echo lo echo de mi ché ah es mio es mio ay no puede ser ya estaba aquí lo echo de mi manches 119 puntos Probablemente hayas quedado en segundo o en primero Bueno, vamos a Yo creo que en primero Bueno, pues eso es todo, espero que se ven Hay que pasar a L.T. Otra vez No le peguen porque si no se muere Bueno, eso es todo amigos, espero que les haya gustado Recuerda suscribirte, dejar tu like, tu comentario Compartir el video con tus amigos Y pues les mando aquí un saludito a todos Y hasta la próxima, chao Manden saludos o despide Chao, chao Chao Chao